José María Villalobos alerta de la pérdida de subvenciones. El secretario general del Partido Socialista de Utrera afirma que de todas las líneas de subvenciones que tenían que ponerse en marcha en el 2023 solo ha salido una de ellas, la correspondiente a Deportes. Frente a ello pide al equipo de gobierno que se ponga a trabajar para que asociaciones sociales y culturales no pierdan más subvenciones en las próximas jornadas. Bueno, lamentablemente estamos ante un gobierno y un alcalde que se preocupa más de meterse conmigo y meterse con el PSOE y meterse con el gobierno anterior que soluciona problemas. Y la sorpresación mayúscula, porque de todas las líneas de subvenciones que tienen que haber salido el año pasado, nada más que han salido las de Deportes. Les dejamos preparado un paquete de subvenciones con el dinero todo preparado para que sacaran la convocatoria. Estamos hablando de subvenciones de carácter social, estamos hablando de subvenciones de carácter cultural, estamos hablando de bandas de música, estamos hablando del plan de empleo, estamos hablando de un dinero importante para la actividad de la sociedad civil organizada. La colaboración del ayuntamiento con las asociaciones de todo tipo se articula a través de las subvenciones. Nosotros dejamos algunas bienales, pero algunas tenían convocatoria anual. Pues la convocatoria anual del año 2023 no se ha sacado.